Hola niño Antes de empezar con el video Quiero aclarar que Ruby cara de Ayuwoki se puso nervioso Y lo verán muy serio Entiendanlo, tiene ansiedad Del baboso este Hola chiquitines y manas Bienvenidimos a un nuevo video Estoy un poco nervioso Porque vamos a tener Una invitada especial, a alguien Muy especial A alguien Pues ya aquí se los presento mejor Hacele Selena Como pueden ver aquí esta la Selena Quintanilla Hola soy Marlen, soy la mamá de Ruben Es mi primera vez La idea es de hacer Por ahí un panecillo Que ahorita les voy a explicar Ruben Ah si porque el chiske que es como japonés Bueno hace mucho que lo quería hacer Pero ella dijo, quiero hacer un pastelillo Primero dije, quiero comprar un pastelillo japonés Y dijo Ruben, yo te lo hago A ver si los dotes de cocinar vienen de familia O si también los mugreros vienen de familia Pero no por mi lado Cocinando Vamos a empezar a cocinar Bueno lo primero que hice en la receta Es que primero vamos a triturar esto Ya lo echamos A ver mira yo te voy a poner para que tu hagas las cosas Ya me puso a jalar Pues si, quiere estar la invitada Ahí dice que son 160 gramos Y la barrita de queso Philadelphia tiene 190 gramos Ya dije la marca, no debo decir marca porque no me pagan Córtale mi chavo 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 ¿Cuánto es el mantequillo? Veinte gramos Veinte, este trae 90, la mitad son 45 Entonces Pues como esto Según mis cálculos matemáticos Que agua que tiene cheta La práctica Como la flor ¿Puedo saber ma? Digo la aprendiz Yo lo sé Bueno ya que ahí está hirviendo el agua Échalo ahí Ay Dios Se supone que esto lo vamos a mezclar Mezclen ma Con mucho cuidado porque si está hirviendo el agua Abre bien Abre el chinchulo ¿Dijiste? Abre el chinchulo Bueno ahora si ya está aquí, le apagamos Ya vamos a sacar esto con mucho cuidado Porque está caliente Ay Espérenme porque me ando matando Y rápido ya tenemos listo Donde lo vamos a poner Ya la sacamos Y vamos a poner la harina La harina La harina Paso pasito No dejes de tamizar Lo mezclamos otra vez con el batidor Muévete muévete y alto Muévete muévete y alto Oh yeah Oh yeah Oh yeah Esto miren Es una compra totalmente innecesaria Pero nos va a ayudar para hacer esta cosa En la receta dice que vamos a separar esto Muévete 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 y alto Yo voy a mezclar las claras mientras me van a hacer Un cuarto de cucharadita del jugo de limón Primiendo el limón No, espérate, no se lo echaste No, no se lo echaste El jugo de limón es para quitarle el sabor a la ruta Agua De hecho mi mamá fue a comprar las cosas Ok Ah, sí, perdón El limón que traigo es azúcar Azúcar para ti Cállese señora Salud Se trata de no ser tan brusca porque si no se le baila el aire Y luego pues no queremos que se le baila el aire Porque creemos que se le baila el aire Esto se lo vamos a apretar luego ¿Sabes por qué se llama un miserable? No Porque no deja nada Algo así entendí Por así Ay, pero bueno Ya es mi día, se me viene ¿Por qué estoy comiendo esto conmigo? Ay, qué asco ¡Perdos asquerosos! No, te lo pago Si sabes que si comes esos crudos te puede dar tan amadero Te doy la panza para empezar Dice batir clave de llevo ¿De llevo? ¡Qué huevo! ¡Qué huevo! Eso me pasa por no tomar ácido fólico Trata de hacerle así como así Así como si estás agarrando algo así Y luego vuelve ¿Sabes? No te entendí ni verga Al parecer si nos está quedando Estamos precalentando el horno Ah, bueno, por mi entonces vamos a preparar el horno El horno se precalienta 15 minutos a 170-180 grados centígrados Igual ahí lo recortamos Taca tus dotes de forrarnos libretas Mamá, a las 10 de la noche cuando ya está todo cerrado Obviamente Dile Mamá, un cupo de la papelería ¡Ya nos exhibiste! O sea, yo o también hice un... Los tres Yo creo que es un... Más de todos los niños ¿Se acuerdan a las 11 de la noche? De que tienen que comprar algo en la papelería Los querían matar Encontré el pasito, Juan En la esquina del agua Te dije que se iba a salir Ni modo, ya Ayúdame, no es que se está saliendo ¿Qué se está saliendo? No entiendo ¿Este mira? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Se va a pegar ese pedazo? Sí, no, pero se va a pegar Vengan a los bomberos que se está pegando Bueno, ahí la receta dice que le echamos agua caliente Entonces vamos a echarle agua caliente Bueno, a mi mamá le está echando agua caliente ¿Has metido en la mitad? No, la mitad no La mitad es de la mitad Así ya, porque... No, es mucho... Así ya, le estás echando una mitad Y ahora dice que lo vamos a meter aquí a 160 grados Ahí está nuestro pastel Dice que lo vamos a dejar como 20 minutos A ver qué pedo Estoy esperando Anciano Bueno amigos, luego en teoría dice que vamos a abrirlo unos 5 segundos Así que vamos a ver Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y luego lo volvemos a cerrar Y lo bajamos a 110 grados centígrados Y pues ya, dice que ahí lo dejamos una hora Una hora después Yo creo que ya es hora de sacarlo Ahí que vamos a ver qué pedo Ven, como que no se cosió de aquí arribita, como que no se ve cafecito como en el video No sé, yo como que ya me lo como Y yo también ¡Ey! Una eternidad en hacer esto, han pasado 84 años Y yo voy a estar de hambre Ya está aquí nuestro pastel como pueden ver, ahí está Entonces vamos a... Por cierto, le quitamos el papel encerrado que le había hecho porque mi mamá dijo que no, que porque era una tontería Y así se despegó Ya ves Te lo dije Es lo de menos Y... Ups Pegó ahí también Ahora le vamos a echar un poquito de azúcar glas Para quitar la cagación que acabamos de hacer ¡Azúcar! ¡Azúcar! Y vean amigos, ahí está nuestro cheesecake japonés ¡Puto! Llegó la hora de la verdad a ver si esto es pura cagada o descagada ¿Qué dices tan feo? Como cuando veas un zumba Uuuu Ya tengo chavo A ver, espérate ¡Quiero comer! Quiero que vean esta esponj... Ay, sí está esponjoso, ¿eh? Quiero descargar la coma Ya no comas ¡Pute la cagada! Le pueden poner cajeta y nuez, por ejemplo O un chocolate derretido Está rico Esta parte de mi vida Se llama... Felicidad Ojalá, yo pensé que iba a salir a puro huevo No, o sea, de hecho, ¿sabes como si estuvieras comiendo un cheesecake? Así como esponjocito Como que estás comiendo como merengue No sé cómo explicarlo ¿Cómo lo explicarías tú? Pues sí, está esponjadito Esa fue la explicación de Dios Y nos da rio Ya ¿Qué? ¡No es la mamana! Y pues nada, amigos Yo creo que esto ha sido todo por el video de hoy Sí, porque vamos a repartirle a la abuelita Y aparte ya nos vamos a dormir muy bien noche Bueno, yo voy a seguir comiendo mientras yo ya me voy a estudiar Porque yo también tengo un chorro de ave Tengo un chorro de sueño Entonces, pues bueno, amigos Espero que les haya gustado este video Miren, aquí está el pastel Si lo quieren hacer Si no lo quieren hacer Pues ya saben Y pues nada, nos vemos en otro video ¡Adiós! ¡Chao! ¡Adiós! ¡Chao! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!